Acerca de lo que ha pasado climatológicamente aquí en nuestro estado y también a nivel noreste del país, los municipios sobre todo del sur del estado como Galeana, Mier y Noriega, que han registrado nevadas de más de 24 horas en algunos sectores, inclusive la nieve ha alcanzado un metro de altura. Un amplio sector del sur de Nuevo León luce un manto blanco porque está cayendo uno de los fenómenos meteorológicos más bellos, la nieve. En rancherías ubicadas en los municipios de Galeana, Rayón y Lleranberrí, se está presentando nevadas, que representa para los campesinos humedad en sus tierras agrícolas. Desde anoche estaba nevando, desde anoche, casi toda la noche estuvo nevando. Es que hay humedad, es bueno para el campo, ¿no? Muy bueno, sí. El fenómeno se está presentando desde el pasado jueves, donde el termómetro ha permanecido en el grado de congelación, obligando a las familias de esos lugares a permanecer en el interior de sus viviendas. Pues también entumidas, porque sale uno afuera y la nieve está fría, se entume uno los pies. Ha tenido fría, sí. Sí. Aunque aquí con el comal, ¿no? ¿Verdad la lumbre? No, aquí en la lumbre no. Aquí uno se la pasa de maravilla. En Galeana, las autoridades están llevando víveres y coberturas a las familias, de los lugares donde está nevando. Se les presenta la situación un poco difícil, porque, pues como tú lo acabas de decir, no salen a trabajar, se la tienen que pasar en sus casas. Pues viendo los animales, se están batallando, pero aquí estamos nosotros como administración para echarle la mano en lo que podamos a la medida de las posibilidades. Tenemos en la región de la sierra un promedio de 40 o 50 comunidades que están en la misma situación. Los campesinos aseguran que son alrededor de 3 a 4 pulgadas en los techos, lo que permanece de nieve este día. En un recorrido por más de 20 rancherías observa el Campo Blanco. La nieve ha caído desde los 10 centímetros a más de un metro de altura, como en el Cerro del Potosí en Galeana o La Marta en Rayones. La tarde de este viernes solo cayó agua-nieve, pero al llegar la noche nuevamente empezó a vestirse el campo con el manto blanco. Con imagen de Ovidio Peña, José Brígido Aguilar, Noticieros Televisa.